¿Cuáles son los reglamentos que tenemos? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Tenemos aproximadamente, mira, aquí tengo una lista, tenemos aproximadamente ahorita 16. Si es necesario, la creación de algunos también se van a hacer. ¿Más o menos algunos que nos quieran decir que se encuentran en esta lista? Bueno, mira, aquí tenemos, este que aún no se ha tocado, que es el Bando de Policía y Buen Gobierno, el Reglamento de Catastro, de la Administración Pública, el de Comercio, ya lo estuvimos platicando con la Regidora Adriana, el de Mercados ya también lo estamos analizando con la Regidora Quere, y también estamos tocando un tema de reglamento que nos hizo llegar el ingeniero Ángel Estrada, que es sobre la cuestión de legalidad. Pero todos los reglamentos existentes se van a tocar así en una mesa, en donde se les dará la oportunidad al ciudadano, a la ciudadanía, a las escuelas públicas particulares, a las asociaciones, a todo aquel que quiera participar con su propuesta, serán tomados en cuenta. Y obviamente también en su momento se les dará su agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas personas que en base a su propuesta se incluyeron dentro del reglamento, y también a los que por alguna causa o motivo no pudo haber sido incluida en su propuesta, ya sea porque ya estaba o ya sea porque a lo mejor tampoco no es muy viable. Todas las situaciones se van a analizar a fondo y a conciencia con el tipo de trabajo de la Regiduría. Una vez que tengamos todas las propuestas, las analiza el departamento, la Regiduría, las vamos a canalizar a cada uno de los regidores para que también hagan observaciones, también están invitados a los regidores el día de mañana. Y posteriormente, cuando tengamos ya uno armado, lo vamos a enviar al departamento jurídico. Una vez que el departamento jurídico lo apruebe, se someterá a ese asociamiento. ¡Gracias!